La Secretaría de Seguridad Pública aseguró 33 kilogramos de cannabis en una bodega de paquetería en la Avenida Internacional en Mérida. Este decomiso se llevó a cabo como resultado de los operativos de inspección y vigilancia en empresas de paquetería y transporte de carga. El oficial Canino Ringo y su manejador detectaron la droga que estaba escondida en dos grandes rollos de piel sintética para tapicería. El cargamento fue depositado en la ciudad de Guadalajara-Jalisco y tenía como destino Cancún.